Más de 30 millones de segundos contigo Más de 30 millones de segundos contigo Más de medio millón de minutos de pura diversión Pura diversión 365 días a tu servicio 12 meses trayéndote el mejor ambiente Y queda como resultado un año Un año de la mejor música Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Música en vivo Con las mejores bandas de la península Y el DJ que te lee la mente Y sabe lo que te gusta DJ Tigere DJ Tigere Querétaro Querétaro fue el primero Después Guanajuato Guanajuato Y ahora Cancún Cancún 22 años nos respaldan Como líder en el entretenimiento grupero Grupero VIP Bienvenidos al primer aniversario del Caballito Bandamar El Caballito El Caballito El Caballito El chiste es hacer un fiestón esta noche Música 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 Música